Bueno, pues lo que yo voy a presentarme, lo pensaba ayer un poco cuando tuve un poquito de calma para sentarme a ver esta presentación, está compuesto por dos partes, una parte ahora en lo que comentaba Alicia en cuanto a este yo-nosotros de una mirada discursiva quizá múltiple, quizá esto es más una mirada así un tanto esquizofrénica, pensaba yo, una pedagogía quizá más para mí, para mí sobre todo en la primera parte, sobre una pequeña obsesión que también Berta conoce bien, que he tenido en los últimos meses, sobre cómo pensar determinados espacios, determinados fenómenos, determinados conceptos desde un pensamiento, un límite, una frontera directamente educativa o más cercana a lo educativo. Entonces, esto que me ha hecho preguntarme muchas cuestiones, me ha hecho muchas preguntas sobre desde qué disciplina vengo y cómo podía yo moverme en la interdisciplina, pues es la primera parte, así les digo un poco más como radiografía personal que les voy a compartir, esto proviene por supuesto de ese trabajo anterior mío, previo en otros momentos, pero también de los dos productos principales del proyecto que he tenido la oportunidad de desarrollar en estos últimos dos años. Una obsesión que también viene por supuesto de la cuestión del sexo género, algo que yo vi en muchos y en muchas colegas durante mucho tiempo, que es cuando uno entra a una lectura profunda y seria de la teoría feminista, de los estudios de género, pues yo veía ese cambio, ese cambio que para bien o para mal te marca de una manera muy profunda y dije bueno, algún día llegará y ese cambio ha llegado y se convierte quizá a veces un poco en una obsesión. Bueno, pues de ahí que esta primera parte, parte de algunas reflexiones teóricas y lecturas para proponer un cierto giro epistémico, es decir, no me animo a renombrar aquí por supuesto un giro epistémico completo, sino un cierto giro epistémico que surge de ese trinomio, un trinomio educación, género, cultura, buscando precisamente situar esos temas y fenómenos que tradicionalmente han sido concebidos como de la cultura, como del género, como del feminismo, en mi caso desde un punto de vista de masculinidades y bajo sobre todo un punto de vista de la educación. Una educación tenemos que decir que igualmente se construye desde miradas múltiples y espacios que tienden a escapar de lo formal. De ahí ya entonces esta ordenación que yo propuse y con la que quizá me tomé la libertad de ordenar los trabajos y las propuestas que arman las mesas y de ya hablar de saberes de género, cultura, de escritura, de género, cultura, de educación, de género, cultura. Es decir, ya estaba pensando en este movimiento, en este desliz. Bueno, esta es la primera parte que les voy a compartir, la segunda parte con los dos productos ya escritos que algunos de los que están aquí conocen bien, Irma, Leonardo y Fritzkin que ya fueron coordinadores de este dossier y otro que ya está publicado sobre Jaime Torres Modest. Bueno, ya me concentraré en un así… por eso les decía que es un tanto esquizofrénico este paseo, porque entonces voy de lo escrito, luego hago una teorización y desde ahí vuelvo otra vez a eso que ya tengo escrito como para buscarlo en mis propias reflexiones. No sé qué tanto tiempo me dará de presentar los ejemplos, aproximarnos un tanto a Vasconcelos, al ambiente de los ateneístas y algunas estrategias masculinizantes que ahí se ponen en marcha desde este punto de vista, desde este giro que propongo, a Jaime Torres Bodet, a quien vemos aquí en la fotografía de pequeñito. Esta es una foto, las fotos son de aquí de enfrente del archivo que tenemos aquí en el ISUE, el archivo histórico de la UNAM. Y de una cuestión más completa, que he construido como otra estrategia de educación, género-cultura más amplia que he llamado biotextualidad. Y el ejemplo que se nos va a quedar más fuera, quizá el más divertido, que es el de Salvador Novo y una estrategia corporal de educación que podríamos denominar pre-queer, y a la cual lo lleva una suerte de autoanálisis que él pone en marcha. Pero esto tendrán oportunidad de verlo en un libro que estamos preparando, con Claudia, con Alicia, sobre educación y psicoanálisis, de acuerdo a un seminario que tuvimos con Manuel Asensi el año pasado. Bueno, pues dicho esta larguísima presentación, pues voy entrando un tanto en materia, algunos puntos de partida, encuentros entre educación y género. Pero una de las cuestiones en las que me di cuenta era volver a lo más simple, es decir, partir quizá de un espacio en donde el choque entre disciplinas y entre conceptos se comienza a hacer muy productivo, quizá desde un punto de vista, pero cada vez los límites empiezan a ser más porosos y comienza a ser más complicado el ordenamiento de estos conceptos. Yo me propuse entonces ahora volver a cuestiones muy de base, y volver a partir desde ahí. Por eso es que la pregunta fundamental, o las preguntas fundamentales de las que surjo es, ¿qué diferencia hay entre incorporar el género como categoría de estudio en la educación o hacer investigación en educación desde una perspectiva de género? ¿Cómo se resignifica el género desde un punto de vista de una posible teoría cultural de la educación? Un término que por cierto, si lo buscamos por ahí, lo encontraremos en inglés y está mucho más cercano a la antropología, y una visión dura de la antropología que una visión de estudios culturales, o una visión de esta interdisciplina entre lo cultural, lo educativo, etc. Y si esta podría llegar, si esta teoría cultural de la educación podría llegar a configurarse como una línea sólida y posible. Y también si esta noción de género es la misma de que habla de la diferencia sexual, de la opresión, de los derechos, de las identidades, de los binarismos, es decir, los espacios tradicionales de los estudios de género. Y también si estos espacios tradicionales funcionan, si adquieren un nuevo sentido, si adquieren otra vez forma, si es que son llevados a una perspectiva de historiografía crítica. Bueno, pues en términos de una educación concebida como en y desde la cultura, un pequeño constructo con el que voy a insistir, en este punto cabe preguntar por lo que se ha dado en llamar pedagogías feministas, pedagogías de género, incluso pedagogías masculinas. Un uso del término de pedagogía que propone debates ontológicos y epistémicos, y que, en verdad, Claudia, entra en conflicto con el campo pedagógico como tal, que es una conversación que hemos sostenido. Pero que también pienso, impulsa ciertos giros, como el que consiste en pensar un campo de educación en la que el género quede situado por encima de la cultura. Y con esto, es que yo no lo puedo ver aquí, pero sí, que es este primer movimiento, este inicio de movimiento sería situar la noción de género por encima de la cultura, como un primer binarismo desde el cual entrar. La propuesta inicial es entonces que una noción de género situada en este campo debe volver al quí de la cuestión del problema de género, es decir, tiene que volver a preguntar sobre los patrones, los roles, los comportamientos que difieren entre sociedades, generaciones, clases sociales, grupos étnicos, religiosos, culturas. Pero, como sabemos, gracias a trabajos como el de Gayle Rubin, que en todas las formas conocidas de sociedades se usan para sostener versiones de sistema sexogénero. Y una posible versión de este sistema sexogénero sería el patriarcado mexicano. Un binomio sexogénero en el que el hombre varón, sus atributos, sus prácticas, sus definiciones y saberes, siempre están por encima de los de la mujer. Esto incluso en aquellas culturas matriarcales, o aparentemente matriarcales, que Jagiel Rubin en Tráfico de Mujeres, el capital texto del 75, ya identificaba. Cómo incluso en esas culturas aparentemente matriarcales, lo que estaba en la base de la construcción social, política, cultural y en la epistemología, vamos, era una diferencia sexogénero, donde lo masculino quedaba por encima de lo femenino. Esta complicidad, perdón, en este macroproceso epistémico, ontológico, la educación se revela pues como esencial. Es desde la educación formal, social y cultural que se aprenden y transmiten los fuertes marcajes hombre y mujer, y con ello la opresión y la diferencia sexual perpetuados por generaciones. Esta es la denuncia o la petición o la pregunta que le han hecho las feministas a la educación en términos más formales. Bueno, pues estas cuestiones, como bien sabemos, se han venido trabajando desde el feminismo, desde los estudios de género desde hace décadas, no estamos obviamente nada nuevo, de hecho ya lo decía, estamos un poco en el kinder del género, no. Más no existe una genealogía clara desde la educación como proceso en y de cultura o viceversa. Es decir, en cuanto a cómo esos sistemas sociales particulares han mantenido, reforzado, renegociado versiones de sexogénero, como el patriarcado mexicano, insisto, estableciendo definiciones y complicidades que se hacen pasar por naturales. Entrando pues en el quehacer epistemológico en sí, o en un quehacer epistemológico en sí, si pensamos en las denominadas fuentes del conocimiento, es decir, los tesoros de la epistemología, la percepción, la conciencia, la memoria, la razón, no, ahí deberíamos poder rastrear cómo es que saberes construidos por alguien se hacen pasar por naturales, reproduciendo en su base la diferencia sexogénero. Esta cuestión es el punto de partida, lo sabemos, de la definición del fetiche de mercancía de Marx, por ejemplo, y que Gail Rubin, con esta prosa que tiene, en la que se está un tanto interpelando a los grandes hombres constructores de cierta epistemología crítica, pero donde también sabemos, está burlando un poco de ellos, en esta definición Gail Rubin la describe, me va a permitir leer la definición del sistema sexogénero de Gail Rubin, su gran aportación, dice, he llamado a esa parte de la vida social el sistema de sexogénero, por falta de un término más elegante. Como definición preliminar, un sistema sexogénero es el conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Y bueno, quien dice disposiciones, también dice arreglos, dice acuerdos, gestiones, convenios, de ahí mi interés, desde el punto de vista de una crítica educación en cultura, por deconstruir esos saberes, es decir, la propuesta no basta con repetir que la cultura mexicana es patriarcal, lo que interesa es conocer cómo se las ha arreglado para hacerlo, desde una cierta epistemología, y si eso incluso puede consistir en un principio liberador. Entrando en los saberes propios del feminismo y los estudios de género, por lo menos desde hace 30 años, la cuestión de la diferencia sexual innata se sabe superada, se sabe superada por quien ha leído género y feminismo, pero este es un saber sabido, si jugamos con esta construcción, que tenemos por lo que Butler lee en Foucault y en la deconstrucción, la diferencia socialmente construida. Desde ahí sabemos también lo que la cultura le hace no sólo al género, sino a los cuerpos y al sexo en sí. Si miramos la historiografía de la cultura mexicana, podemos ver cómo esa misma preocupación, naturaleza-cultura, disfrazada como una terribleza-cultura desde este punto de vista, como un debate epistemológico, ya estaba en los discursos de los educadores e intelectuales liberales, en el siglo XIX, en los ateneístas y en los contemporáneos. Es, digamos, un problema que siempre se renueva. La diferencia sexual es la pregunta desde la que también parten las llamadas epistemologías feministas, es decir, en cuanto a cómo en los centros mismos de las fuentes del conocimiento, la justificación, la verdad, la creencia, se incrusta el principio binario de la diferencia sexual, hombre y mujer, y en su versión culturalmente… es que recuperé esta presentación de un curso que di, por eso es así de didáctica, pero bueno, quedó muy bien… hombre-mujer y en su versión culturalmente más sofisticada, masculino-femenino. Pues desde una mirada fuerte de género a la epistemología, se hace visible cómo los sistemas de conocimiento y transmisión de los saberes reproducen de base la inequidad, la opresión y la violencia de la diferencia sexual, pero también cómo desde esta lógica se controla el acceso al conocimiento, se determina el marcaje sexogenérico de los saberes y sus disciplinas, se escribe a la cultura y sus bienes, es decir, se determina qué expresiones del saber cultural son masculinas y cuáles femeninas, por ejemplo, y cuáles son sus posibilidades de circulación, recepción y publicación, por los estudios literarios ligados al feminismo, sabemos que escritura femenina había mucha, lo que pasa es que no se publicaba. Las epistemologías feministas proponen la figura paradójica de los knowers, que serían los hombres o mujeres poseedores o poseedoras del saber-poder, según la propuesta de Foucault. Estos se presentan como particulares y concretos desde un espacio de habla determinado, es lo que ellas llaman los epistemic places, y al mismo tiempo como los ejemplares de los saberes universales y abstractos, es decir, la ciencia, la razón, la filosofía. O sea, nuevamente estamos aquí en una posición un tanto esquizoide, diríamos desde Deleuze. Estos sujetos son los que conocen y enredan, y ellos mismos se enredan en los tejidos jerárquicos que pretenden poseer y ser la especificidad histórica y cultural. Desde una crítica cultural de género podemos agregar que estos tejidos son de carácter homosocial, homosocial fabric se ha llamado desde los estudios de género y masculino, y masculinidades, destacando en la cultura mexicana de principios de siglo, los dos ejemplos que traigo a colación, ateneístas y contemporáneos. Pero como una pregunta epistémica que podemos hacer, es cómo logran los knowers, construirse no ya como un tipo particular de sujeto, sino como el sujeto de saber, del conocimiento, como el problema en sí de la epistemología, incluso como la encarnación de la objetividad y la racionalidad, lo que Derrida terminará por nombrar como falogocentrismo, que es cuando le preguntan a las feministas, bueno, ¿dónde cabe el feminismo en la deconstrucción? Bueno, cabe en esta construcción que no sólo la metafísica, no es sólo el logocentrismo, sino es el falogocentrismo. Bueno, en México, los discursos públicos de constructores de educación y ciudadanía, de la tríada de poetas, intelectuales y educadores, aquí tenemos a tres, tenemos a Vasconcelos, a Torres Bodet y a Novo, nos da una clave para leer desde una teoría textual a la construcción sexual, y a su vez leerla como educativa. Esto es lo que he llamado pedagogías masculinas, quizá como decía Rubin, a falta de un término más elegante. Y aquí es en donde entra más que una reconstrucción, como propusiera la epistemología feminista, se intenta una deconstrucción, pues las fuerzas han de imprimirse sobre el racionalismo y su solapamiento con el dualismo, es decir, con la idea en sí de la cultura. Susanne Bordeaux y Genevieve Lloyd, dos cabezas de las epistemologías feministas, analizan las formas en que operan las metáforas de la masculinidad en las construcciones de lo racional y lo objetivo. El imaginario simbólico es así el resultado de una retórica ejercida desde el punto de vista de la masculinidad, el núcleo desde el que se avalan los principios de la metafísica moderna. Esto yo lo veo como una estrategia de estrategias, que se pone en marcha para que esta cuestión ni siquiera sea concebida como un problema. La epistemología, las ciencias, la cultura, hablan desde una aparente neutralidad sexogénero, eso se nos dice en la escuela, cuando se nos apela a los mexicanos, al hombre, al sujeto, pues ahí nos dicen que estamos todos y todas, esto incluso en el lenguaje cotidiano, como insiste la RAE casi cada día, ahora en términos del lenguaje inclusivo. Pues esta estrategia de estrategias metafóricas, pienso que han de poder rastrearse. En esta línea, el llamado nuevo humanismo mexicano, la gran apuesta epistémica de la educación cultura en México, tras la revolución, es uno de los puntos clave dentro de este proceso, esto a pesar de que los knowers de la educación cultura ya sabían, como lo descubrieron Butler y compañía décadas después, que no todos y todas entraban fácilmente en las categorías hombre o mujer, empezando por ellos mismos. Los poetas contemporáneos de esta manera, podemos pensar que activaron un pensamiento pre-postestructuralista. En el caso de Torres Bodet, pues un ejemplo entre varios que podríamos traer a colación, una no del todo comprendida amistad con Bernardo Ortiz de Montellano, en el caso de Novo y gran parte de los contemporáneos, el conocido debate acerca del afeminamiento de la cultura mexicana, en el caso de Novo el uso de la poesía como texto de una educación alternativa para los hombres, en donde el cuerpo se convierte en un texto educativo y algo que la teoría queer llega incluso a llamar el ejercicio de una poesía anal. Ellos mismos, desde el lado oscuro de la epistemología, el dark side of the moon, vivieron en sus carnes cómo el sexo se asumía como algo no problemático, heteronormado, diríamos con la terminología de hoy, como una categoría del saber y la experiencia dentro del sentido común, como nos recuerdan las epistemologías del feminismo. De ahí que desde esos epistemic places a su cargo, la poesía, las revistas, los grupos, estos varones se encargaran paradójicamente de reforzar los espacios de hombres hacia el exterior y de expandir hacia el interior esos mismos espacios de masculinidad y feminidad. Esto a partir de travestir los textos de la conciencia, por ejemplo, a partir de la poesía, o de lo biográfico, como en el caso de las distintas memorias que publican, yo he trabajado específicamente las de Novo. En este universo textual, estas podían construirse como categorías más amplias, como un espectro en el que encontrarían cierta libertad frente a los férreos sarcófagos de la masculinidad-feminidad en sí. Bueno, pues ahora entrando a otro aspecto, bueno, pues cómo puedes construir el trinomio educación, cultura y género. El primer movimiento viene de ese giro epistémico que antes se ha anunciado. Se trata de anteponer una noción de educación que se sitúe en el centro de la producción, reproducción, obtención y circulaciones de saberes, es decir, el género sobre la cultura. Situar la teorización de la educación en el centro de la cultura como saber, plantea ya de entrada una dislocación de las relaciones entre sujeto y objeto, una nueva discursividad de la realidad, como nos dice Alicia de Alba en la introducción al fantasma de la teoría, un texto del año 2000. Este movimiento deriva la atención a lo que en lo educativo está oculto bajo lo visible, en los escenarios de la vida cotidiana, como lo llama Juan Manuel Piña en un libro del 2002, Cultura y procesos educativos, coeditado por la doctora Claudia Pontón. Escenarios que consideramos no sólo muestran las interacciones entre los sujetos en el ámbito de lo doméstico o de los intercambios más o menos formales de la economía o ciudadanía, sino que lo están dentro de los procesos de la cultura como tal, muchos de estos incluso considerados como el más alto ejercicio epistémico humano, la literatura, las artes, la filosofía. Por ello, en el giro propuesto, lo que hay que dejar caer en el centro, esa metáfora derridiana que es como dejar caer una granada, una bomba, es una idea de educación desde la que se leen y organizan las formas de vida, sus costumbres y hábitos, desde la que se ordenan las definiciones identitarias y subjetivas más fuertes, que no son otras que el hombre y la mujer. En este movimiento, a la cultura se le percibe como un orden cotidiano de esa educación, como el conjunto de expresiones con las que una sociedad se da sentido así y a sus fenómenos a través de una escritura, lectura de sus prácticas. En esta propuesta, la novedad acaso es que el frente al binomio educación-cultura, el género, digamos, entra por la puerta grande. Es decir, no es gratuito hablar de saberes-género-cultura, lecciones-género-cultura, textos-género-cultura. Desde esta mirada, el género se queda con la parte destacada del binomio, nos diría Derrida, situándose en el centro de esa educación, girada, desplazada, a su vez, del centro. El resultado por eso es algo como educación-género-cultura, esa pequeña fórmula que parece como de algo de Einstein o algo así. Bueno, pues, lo que el género gana en esta posición es su carácter, digamos, de saber sabido, que siempre puede establecer nuevos límites ontológicos y epistemológicos. Ese poder que es el principio destructor, nuevamente parafraseando a Derrida, que lleva en su interior para cometer una crítica radical de la cultura en y de la educación. Es lo que permite denunciar la operatividad, la complicidad, la resistencia de esta idea de la educación con el binarismo en sí, con la escritura, con las historiografías. El género, como polo rector de la educación en y de cultura, desnuda al mayor de los binomios, que no es naturaleza y cultura, como nos dijeran los antropólogos, que como sabemos eran blancos, eran varones y eran occidentales, sino el de sexo-género, como lo demostrara en el 75, Gail Robin. Es desde ahí que los sujetos llegan a ser lo que son y se deconstruyen, crean y transforman sus cuerpos, hacen performance en los escenarios de la vida cotidiana, como lo dice Piña, y performativizan el mundo con sus hablas. Desde ahí se renegocia, se refuta y se reescribe el binomio sexo-género sin cesar. Bueno, pues tras esta presentación que ya les decía era la primera parte, así más como un desnudarme teórico en este caminar. Me centro ahora en los dos ejemplos, en el primero que tenemos aquí sobre Vasconcelos y luego después en la opción que presento de biotextualidad con Jaime Torres Bodez. Bueno, el planteamiento es que los contemporáneos, mucho más que los ateneístas, descubren el saber sabido del género y lo usan como material para reescribir al sistema que heredan. Como lo viera Carrie Pitcher, otra de las epistemólogas del feminismo, desde el proceso de la educación formal, ya ellos, sobre todo en la poesía, viven en sus propias cargas la experiencia de saber que la división del sexo biológica y del género social evoca un dualismo que no es capaz de representar la vida real o la realidad de sus vidas, así como las experiencias ligadas a sus cuerpos sexuados. Esto en Novo, vuelvo a traer a Novo a colación, es un sabido, un saber sabido poder, o es su saber, perdón, sabido poder más notorio, ¿no? Como Foucault y la segunda Butler, él pone el cuerpo por delante y muestra que el binomio hombre-mujer es un teatro de ilusiones. Bueno, entrando ahora sí, perdón, a Vasconcelos, una de las estrategias que podemos pensar es en la profesionalización de los jóvenes poetas como intelectuales y educadores, ¿no? En el contexto de los ateneístas, sin duda una figura destacada la de José Vasconcelos, él como nadie aprende, reproduce y perfecciona una textualidad abiertamente educativa proveniente de los intelectos de los ancestros varones letrados, abogados, poetas, filósofos, que en pleno proceso de profesionalización de su identidad como intelectuales, terminaron por construir la esfera pública cultural, ¿sí?, con mayúsculas, ¿no? Este tipo particular de sujeto en construcción, perfecciona una serie de arreglos, como bien lo anunciaba ya Rubin, ¿no? No sólo de su propia identidad, sino de ese sistema, educación, género, cultura, ¿no? En este proceso no sólo cambian las formas de ver el mundo, de educarlo, sino la definición de los sexos, sus virtudes y funciones, por ende de ese escenario, de los escenarios de lo cotidiano en la educación. Con esto comprobamos que desde una política epistemológica, alguien o algo, desde algún lugar de la educación y la cultura, ha tenido que enseñarlo y por medio de ciertas didácticas, lecciones y dispositivos educativos. Se trata, desde otro punto de vista, de nuevos reglamentos de género. Ahí cuando Butler ha mostrado que algunas representaciones simbólicas pueden convertirse en normas sociales. Y podemos agregar que estas funcionan amparadas por saberes, ¿no? Es decir, la doble efectividad de un sistema, educación, género y cultura, está en donde se une la norma con la lección educativa. En un rápido vistazo entre esas estrategias, de poder homosocial masculino, que Vasconcelos retoma con mucha fuerza para configurar una nueva versión de un sistema, educación, género y cultura, están las consabidas de ese afecto apasionado entre varones, ¿no? Esto les permitió a los anteriores y le permite a él establecer un blindaje de los espacios de producción y discusión de los saberes, de esos epistemic places de mayor poder. De la amistad entre iguales derivamos entonces a la llamada escritura entre iguales, ¿no? Una variante incluso de lo que podríamos llegar a denominar la lectura sobre los maestros. Aquí tenemos dos ejemplos, no me detengo demasiado honestos, pero bueno, cuando Susana Quintanilla, en su estudio del 2006, sobre los ateneístas y llamada a nosotros, ¿no? Bueno, habla de todo un parnazo literario en el que estaban representados tanto lo más antiguo como Platón, hasta lo más nuevo, como Nietzsche en especial, Shakespeare, los personajes de la tempestad, etcétera, ¿no? Y luego Vasconcelos, perdón, en un texto muy representativo de 1916, el movimiento intelectual contemporáneo, donde se está escribiendo a sí mismo y se está escribiendo a sus contemporáneos, ¿no? Habla, por ejemplo, de la deslumbrante y original sociología de don Francisco Bulnes, la amable coserí trascendental del doctor Flores, la sentimental fecundidad del positivismo ortodoxo de Agustín Aragón, etcétera, etcétera. Yo digo ahí que no todo en el positivismo es malo, si es que procede de grandes hombres, ¿no? Bueno, la escritura entre iguales se vuelve entonces, desde la norma y la lección, como una tecnología epistémica de género, dentro de esta lógica educación, educación, género, cultura, ¿no? En este marco también Vasconcelos da a conocer la lista de sus héroes, ahí pues habla de Alfonso Reyes, euforión le llamábamos hace algunos años, porque como el hijo de Fausto y la belleza clásica, era apto y enérgico en todo el ejercicio del alma. Continúa con Antonio Caso, constructor de rumbos mentales y un libertador de los espíritus, gusta de enseñar y fortalecer todos los credos, tan sólo por el placer de destruirlos con una crítica luminosa y felicísima, ¿no? Después viene Pedro Enrique Sureña, etcétera, etcétera, y sigue hablando pues de Julio Torri, de Enrique González Martínez, Rafael López, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos al segundo ejemplo, o a la segunda parte, esto también está ya en un texto publicado en la revista, no se alcanza a ver, pero en la revista Kamchatka, también en 2018. Bueno, a Jaime Torres Bodet, el poeta diplomático, intelectual y educador mexicano, que se erige como el pilar de los fundamentos educativos y de formación cultural e intelectual del México por revolucionario, la pregunta que le llega desde la triada Educación, Género, Cultura, nos lleva a un encuentro entre cuerpo, vida y texto, ¿no? Se trata de una acción epistemológica concebida desde un punto de vista un tanto más panorámico. Para ello hay que partir del interés de los estudios de género y de las epistemologías feministas, por lo biográfico, ¿no? Ahí en donde las historias de vida, en las historias de vida se concentran las claves para comprender la relación entre subjetividad, identidad y conocimiento. Volvemos a algunas de las bases de la epistemología. Se trata de espacios en los que la historia cuenta otros relatos, si es que la vida de determinadas figuras se toma como un material historiográfico duro, podemos decir, ¿no? Y en donde esa vida justamente ejemplificada, ¿no? A la manera de las vidas ejemplares de los santos y las santas, que eran tan didácticas, ¿no? Este, dentro de este proceso, alecciona en cuanto a prácticas exoculturales determinantes o promotoras de cambio en ese orden, constituyéndose incluso como tecnologías vivas, ¿no? Entre comillas, de educación, género y cultura. Ahí en ese sentido, lo que he llamado biotextualidad, es la posibilidad de una biografía vida que se entrega como un cuerpo texto, ¿no? Este se escribe, claro está, desde las sexualidades más formales, los poemas, los ensayos, los discursos, pero sobre todo desde lo vital. Esto es desde los movimientos, las acciones y decisiones de vida, desde los antecedentes familiares y sociales, también desde las lecturas que llevaron a cabo, las influencias, sus relaciones de amistad, sobre todo con otros hombres, y los movimientos geográficos que llevaron en un mundo que ya comenzaba a interconectarse, esa línea fuerte de investigación que ahora se llama Estudios Trasatlánticos. Bueno, esta biotextualidad del educador la propongo como una versión, o como una estrategia de esas pedagogías o epistemologías masculinas, a decir, dispositivos de educación, representación y eleccionamiento, cuya función es construir y negociar las definiciones de los personajes de la vida moderna. Bueno, me voy acercando ya hacia el final. Bueno, el biotexto específico de Torres Rodet, yo lo construí… Ahorita les enseño mejor al final el mapa. A partir de tres estadios fundamentales en su vida, niñez, una primera juventud que sería en México y sería cuando se hace secretario de Educación Pública, secretario también dentro aquí de la Universidad Nacional, y una segunda juventud que es su primer viaje a Europa y cuando empieza a tener puestos y cargos diplomáticos. Ese biotexto yo lo reconstruí a partir de ahí, y en un Torres Rodet que como vas con celos, hereda las instituciones físicas y culturales de tejido homosocial, creadas y dirigidas por sus antecesores varones, la Escuela Nacional Preparatoria, la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional, etc. La biotextualidad en este caso, por y a partir de Torres Rodet, llega a conformar un ideal de mundo que surge de los gremios y asociaciones literarias, de los clubes, los salones, derivan puestos de renombrada influencia pública, se refuerza en un ámbito letrado y privilegiado de diplomacia e intercambio transnacional. Otro caso destacado sería el de Alfonso Reyes. Y termina por cifrarse en los artefactos discursivos de la figura del educador, así como en sus ensayos y discursos públicos. Y aquí sería, la pregunta sería, cómo ahora podemos regresar la biotextualidad a la textualidad. En todos los discursos que podemos encontrar ya de un Torres Rodet, a partir de este movimiento biotextual, llamémoslo así, y en donde va construyendo toda su noción fuerte de nuevo humanismo, pues las discusiones fuertes que encontramos es esta construcción precisamente que no deja de citar, de reproducir la cuestión del binomio sexo-género. Siempre habla de esta construcción del hombre con mayúsculas, el falso genérico, y de un hombre con minúsculas que sería el hombre varón. Esto como una norma, lección de lo social, de lo cultural, de lo educativo, y de la expresión más sublime de la civilización, que sería un humanismo, ese humanismo que él reescribe. Este hombre con mayúscula, barra con minúscula, se sitúa en una normatividad que cita las leyes de ese sistema binario y de diferencia sexual. De hecho, podemos decir, es el eje binario. Se trata, como leemos, de la imagen del hombre-hombre de la historia y del conocimiento, del hombre-hombre letrado y de la poesía, del hombre-hombre educador y el educado, del hombre-hombre del pueblo en proceso de instrucción y ciudadanía, del hombre como hombre y como medida de la historia, la política, la nación y las letras, es decir, una serie de avatares de una masculinidad como saber, en la que no hay pruebas ni de marcas lingüísticas, textuales, sexuales, ni epistemológicas de que hubiera cabida para la mujer, y dentro de esta construcción de la cultura mexicana. Para la cultura mexicana, entonces, este nuevo humanismo, del que Torres Bodete es el hombre más aventajado, surge de una crisis del humanismo en sí, pero es que ahí en donde se dice humanismo, habría que escribir hombría, caballería, virilidad, masculinidad, saber, razón, conocimiento, etcétera. La crisis del problema del hombre es la crisis del problema del hombre con minúscula, este es el transparente silogismo de la retórica letrada mexicana y de sus personajes de la vida moderna. Bueno, pues muchas gracias.